Bueno pues a ver que sale Hello people, soy Chiquito Gamer y hoy estamos en el primer world tour de mi nueva serie survival A la cual de nombre le puse como ya vieron Rancho Vival Este, porque lo iré explicando a lo largo del video Bueno, que está pasando y porque vuelvo Simplemente quiero mostrar lo que voy haciendo en el mundo survival No planeo volver a ser youtuber, no planeo vivir de esto No, solamente quiero mostrar lo que hago Porque, no sé, siempre me ha dado por mostrar las cosas que puedo llegar a hacer Sean básicas o muy avanzadas Y simplemente es una serie en la cual voy a estar subiendo contenido de lo que vaya haciendo No voy a hacer videos de que, por ejemplo, Granja de Hierro Este, y todo el episodio dedicado a una granja de hierro No, simplemente van a hacer series world tour Que voy a estar mostrando y ya está No, no va a haber este trabajo No voy a hacer cosas aquí en cámara Simplemente va a hacer world tour De lo que vaya haciendo semana a semana O cada dos semanas o cada mes Dependiendo como vaya avanzando el survival, claramente Este, porque al principio pues si les voy a tener mucho contenido Pero ya después tal vez, tal vez me tarde Porque ya se vienen proyectos más grandes Por lo cual, este, pues van a tardar más los videos, ¿verdad? Pero entre más se tarde significa que el world tour ese va a ser más épico Cinemáticas, buenas granjas, buenas decoraciones, buenas construcciones Grandes proyectos Por lo pronto, vamos a empezar con construcciones simples Como esto que está aquí Bueno, primero que nada, este es el spawn Aquí están los spawns Bueno, donde apareces por primera vez Ya lo delimité Como pueden ver Son, se encuentran cuatro shuns Ok Entonces mi área de spawneo está como de por aquí Este Son como que unos 10 bloques más o menos para cada lado Ese es el área de spawn Bueno, y aquí luego, luego Me monté una granja de hierro Una granja de hierro que produce 1100, 1200, 1300 A la hora más o menos Son cuatro módulos Cada módulo te produce alrededor de 300, 350 Y el otro día estaba viendo gente De que esto Equivale a las Iron Towers Que se hacían antes en la 1.8 En la 1.8, 1.9 Todavía se hacían las Iron Towers Y esto equivale a eso Y no me puedo creer Lo que ha cambiado el juego Es de que ahora Todo es más fácil O sea, hacer las Iron Towers Te llevaba mínimo una semana Bueno Dedicándole unas dos horas por día Claramente, ¿verdad? En un día te la hacías completa Pero A paso normal En una semana te las hacías Para quien no conozca las Iron Towers Para los nuevos Que yo creo que habrá muchos Yo creo que la mayoría Las Iron Towers Era una granja muy conocida Por ser En forma de torre hacia arriba Por eso tenía su nombre Tenía dos torres hacia arriba Tenía 32 vías Producía 1200, 1300 de hierro A la hora Y eran como de las más fáciles Entre comillas de hacer Y ahora esto Es de lo más fácil de hacer Y produce lo mismo Entonces Y luego menos aldeanos O sea, está mucho más fácil Hacer este tipo de granjas Y ya no gastas en En puertas ni nada Y como ven Pues siempre funciona Y súper sencillas No ocupan tanto espacio Y también se pueden llegar a decorar Mucho más fácil que las otras Pero sí Esta es mi granja de hierro Les digo Este mundo tiene Aproximadamente Menos de un mes Que se creó Le falta una semana Para cumplir un mes Por ahí va más o menos Y este es el almacén Que le he hecho Esto es de las construcciones De restos más recientes Que tengo Es el almacenamiento Simplemente Y aquí caen O sea, el módulo Que está de aquel lado Se viene por un camino De hoppers Como pueden ver Entonces cae todo aquí Este es un reloj Simplemente Detecta ítems Los expulsa Los manda por una corriente de agua Y aquí está el filtro De las popis Que lo convierte Prácticamente en boomer Como pueden ver Aquí están las popis Las 41 Ok Un filtro sencillito Y ya todo el hierro Pasaría por aquí Y sube por este ascensor De ítems Y se viene por una corriente de agua Que está por aquí Y se va almacenando Se llena esto Que ya está lleno esta parte Se viene para este Llega a este Cuando se llene este Va a subir por aquí Por una corriente de agua Que tengo por aquí Con este nuevo sistema De la soul sand Se va por aquí Por arriba el túnel Cae aquí Justamente por aquí arriba Cae Y se va a llenar después Esto Esto Y el último esto Ok Por el momento Va lleno hasta Ah miren Se filtra una que otra popi Pero pues no es tanto problema No es como atache Y pues así se va llenando El almacenamiento De mi granja de hierro Gente Después salimos por aquí Y Hasta aquí más o menos Más o menos Más o menos Por aquí Se terminan los Sponsions Aquí ya no son Sponsions Por aquí está el límite A ver si lo podemos ver Aquí justamente aquí Este Shun Todavía es Sponsion Este es Lazy Shun Más o menos Creo que Creo que si estoy en lo correcto Entonces En esta esplanada de aquí Pues tengo pensado Primero que nada Hacerle una buena decoración A la Al almacenamiento de hierro No va a ser provisional No perdón Esa granja es provisional No se va a quedar Pero va a durar Al menos Unos cuantos meses Unos cuantos meses En lo que lleno Todo el almacenamiento ese Voy a decorar El almacenamiento Y luego ya me voy a hacer Una granja más grande En otro lugar Porque no quiero tener Tantas entidades En los Sponsions Bueno Este Mostrar esta granja de acá Ah Comentar gente Mi skin La he cambiado Porque Es un tipo granjero Por eso les he dicho Que se llama Rancho Vival Porque quiero hacer De este mundo Un rancho Un rancho Este Vamos a los A los ranchos Tener sembrado O sea que mis decoraciones Sean como un tipo rancho Que Decoraciones con mucho Sembradío de De trigo Este Calabazas Graneros Hacer una tipo cabaña Tener establos Quiero hacer ese tipo De ambiente Quiero dedicarlo Lo que es el Minecraft En si Si quiero automatizarlo Pero quiero que la automatización O sea El hacer las granjas Y todo No esté dentro De la Del rancho en si O sea Como les explico Quiero Quiero que sea un rancho De que Lo haga todo O sea El rancho este aquí Por ejemplo Esto es el rancho Este bloque aquí La decoración Los establos Todo Y que por este lado Tenga todo lo que me da Los recursos Para hacer este rancho No quiero hacer granjas Dentro del rancho Para que me entiendan Quiero hacer como una decoración De que vivo en un rancho Tipo así De que me levanto Todos los días A darle de comer A mis vacas Y tal Pero a la vez Tener mis granjitas Porque así me gusta Jugar el Minecraft técnico Ok Por eso mi skin De granjero Esta es una granja De abejas Que también me hice Hace poquito De hecho ayer La terminé de hacer Tiene Diez módulos Se podría decir Porque tiene diez ¿Cómo se llaman Estas cosas? Los panales Estos Y pues ahí Me van soltando Botillitas Porque oculto Bloques de miel Para hacer futura granja Ok Entonces eso por ahí Es una granja También provisional Muy sencilla de hacer Y tal Miren aquí Se me cuela Este por aquí Porque ocupo Meterle más botellitas Esto también Y ya está Entonces déjenmelo guardo Y una granja de miel Muy sencilla Muy difícil de traer A las abejas Batallé mucho Para esas abejas Esto dirán que es Es la granja de madera Más sencilla Que existe Es la granja de madera Más fácil Que se pueden hacer Todos en su mundo Survival Simplemente es esto ¿Y cómo funcionan? Pues déjense los muestro Le encendemos Abienta boom Lo bueno que tengo Un poquito Nos ponemos la hacha En la segunda mano Así No Más bien Así Lo plantamos Lo va a hacer crecer Y los dos clics A la vez Simplemente Y atinándole En el último pixel Antes de que llegue A la hoja Justamente ahí Si se fijan Ahí Y cortamos Y ponemos Y ya Esta es la granja Es una cosa muy sencilla No produce todo No alcanzas a cortar todo Ya se me arregó Bomba Pero Te sirve para un apuro Y no te cuesta nada hacerlo Realmente tiene peso Pérdidas Pues todo La madera Se va para arriba Cuando crece el árbol Y los árboles Que dropean No te los da Pero Pero para empezar Está muy bien Esto de aquí Es lo que me produjo Y la hice En cinco minutos Menos de cinco minutos O sea No ocupas nada Para quien se la quiera hacer Pues Aquí se las dejo Más o menos Va Bueno Ahora déjenme comer Y déjenme Me quijo Porque ya se va a hacer de noche Bueno Como les digo Tengo Tres semanas Casi cuatro semanas Con este mundo Por lo cual No está tan avanzado Esto ya lo planeé Ahí está una parte Que era de piedra No le he aplanado totalmente Y venimos por aquí Por aquí voy a hacer un puente Esto está pendiente Todas las construcciones Que vean así Con troncos y tal Es que está todo pendiente De hacer O sea Primero me he enfocado En tener los recursos Y luego ya me pondrá A decorar Ya cuando me canse De hacer algún tipo de granja Por ejemplo Ya hice esa Hice esta Por allá le voy a mostrar otra Ya toca decorar Hay días que tienes Ganas de hacer una granja Hay días que tienes ganas De irte a la mina Hay días que tienes ganas De ponerte a tradear Hay días que tienes ganas De ponerte a decorar Creo que a todos nos pasa eso Y en este caso Pues Creo que ya sigue decorar Aquí va a haber un puente Que va a conectar Con aquel lado Seguimos por aquí Por el caminito este Todos los caminos Que vaya a hacer De granjas Al rancho A la casa A diferentes bodegas Almacenes Como le quieran llamar Va a estar con caminos Estos que metieron En la 1.9 A comentar que están En la 1.19 Usando Optifine Claramente El portal Aquí está el portal principal Al nether Que no se va a quedar Así ni mucho menos Van a ser cuatro portales Y ya los irán viendo A lo largo de los walltours Cuatro portales Grandes Altos Una decoración de molino Y el aspa del molino Va a estar mirando Hacia allá Bueno ya me puse a dormir Hice ese pequeño corte Para dormir Y seguimos aquí Por el camino Ok Y la subida va a ser Con el lap de madera Como está aquí Me gusta mucho este Contraste que hace Aquí también hay Una construcción pendiente Que es un puente central Va a conectar Aquel lado Con este lado Con aquel lado Y con aquel lado Va a ser una decoración Muy bonita No la tengo pensada Todavía muy bien Pero es una decoración Que va a estar aquí Para no ir por el agua Y tal Ok Aquí la mesa de encantamientos Que ya ni se usa En estas versiones La verdad Ya con los aldeanos Ya se usan muy poco Pero bueno Aquí está de todos modos Completa Aquí para arriba Le tengo la pildazula Y me falta terminar La decoración Como ya digo Ok Va a tener tejado Y tal Aquí el mapa del mundo Como está ahorita mismo No está a la escala Más grande Ni mucho menos Pero conforme vaya Haciendo más cosas Se va a ir Haciendo más grande O sea Lo voy a ir haciendo Que se vea más En pocas palabras Hasta ahorita Tengo enfoque en esta zona Porque es donde tengo La mayor cantidad De construcciones Que ahorita Lo vamos a ir viendo Ya acá está La granja de hierro Por aquí no he actualizado A la Ahí está La granja de miel Y la granja de madera Ya está todo aplanado Por aquí tampoco No he actualizado Mucho Ya que ha cambiado Un poco Pero no importa Este Por ahorita El concentrado principal Está de este lado Como pueden ver Y lo que se planea Es que todo esto Todo esto Que estoy apuntando Sea donde esté La concentración De almacenamientos De granjas y tal Y el rancho Va a estar acá atrás Que ahorita se los mostraré Bueno Aquí tenemos un aldeano Que me trae Traeo con el hierro Vamos a convertir Esto de hierro Cuatro esmeral Cuatro de hierro Me da una esmeralda Pues lo básico ¿Verdad? Ya lo tengo Lo tengo a nivel máximo Y me da picos Por 19 Me da un pico De rompibilidad Uno Que es lo que hago Lo desencanto Y a lo mejor Lo encanto Y ya no ocupo Por diamantes Mis granjas Mis granjas de animales Que con esto Conseguí mucha comida Que ahorita les mostraré Pero ahorita están Simplemente ya por decoración Ya conseguí el cuero Que necesitaba La comida que ocupaba Ya la tengo Por aquí Pues el caminito Sigue y sigue y sigue Por aquí voy a hacer Como un puerto Este Para que lleguen Los barcos Y tal Va a ser pequeñito Pero para que quede Con decoración La iluminación Que voy a usar Toda va a ser Calabaza y hoja Y mi casa Mi casita Mi bella casita Que después de mucho tiempo No me montaba Una casa Y pues me gustó Como quedó en sí El contraste Que le dio A todo esto Con la madera de roble Y pues déjenselas muestro No tiene nada Nada del otro mundo Bueno pues entramos Y aquí están Los cofres principales Madera Bloques en general Hores Perdón Huevos Lo que son cultivos Drops de mobs pasivos Nether Todo lo relacionado Con Con lo vegetal Se puede decir Comida Como pueden ver Exploteo bastante A mis vacas Maté muchas Y a muchos cerdos También Bastantes ovejas Granja de pollos También tengo Que ahorita Les las mostraré Y pues por comida Con esto aguanto Por un rato Drops de mobs Mobs malos Enderpeds Ya tengo unas cuantas Slime balls Ahorita les mostré La granja de slimes Estos son ítems varios Sillas de montar Tijeras El totem que me dio Etiqueta Etc Herramientas En general Bloques Random Otra vez Reston Libros Y armaduras Ok Mis hornos Que si los uso Como pueden ver Si tienen alguno Que otro tiene carbón La cortadora Otros cofres Aquí voy a almacenar Hierro Bloques de hierro Aquí voy a almacenar Dirt Hierro Y aquí Bloques de cueva Violita Cresita Granito Piedra Piedra Cobblestone Arena Y más tierra Y más tierra Acá arriba Pues simplemente Un balcón Aquí duermo Nada más que me la lleve Para dormir ahorita Y una terraza Esto Una casa funcional Pero pues bonita Se podría decir Y ya es todo Por acá Entonces Caminando por aquí Llegamos al área De cultivos Que esto si los usé Mucho en un principio Para alimentar A las vacas Y a los puercos Pero ya la dejé de usar Simplemente No la voy a quitar Porque me gusta Como me quedó Y esto es a lo que Quiero llegar Cuando digo Que rancho Vival Que aunque no lo use Tenerlo ahí Que se vea Como que sigue siendo Parte De un rancho De un cultivo Manual Caña de azúcar Tampoco ya no la he quitado Desde hace mucho tiempo Me dio lo suficiente Para los libros Y para traer Con uno que trae el diáneo Y aquí se quedó Y aquí se va a quedar Aquí sigue el caminito Y llegamos a la granja De pollos Que les he dicho Que estas ya no son Tan rentables Como en otras versiones Pero igual Pues producen Ok No es la más eficiente Ya nada que ver Como las granjas De la 1.8 1.9 Pero Pero ahí está Son dos módulos Aquí hay un módulo Y el otro módulo Está de este lado Abajo de este observer Y pues son dos Como pueden ver Nada más que se la pasan Brincando Y pues cuando sale De la lava Los tengo no matando Que lo pueden ver Pero no me doy a nada Porque no están residuos Pero que salga Porque tampoco No estorba Y cuando menos lo pienses Pues ya vas a tener madera Aquí es donde saco La madera de roble Ya que la granja Que les mostré De madera Solo funciona Para Para roble Perdón La de Scruz La de Scruz La de Abete Pues la saco De aquí Como pueden ver Nada Nada del otro mundo Ahorita les explico Lo que es esta línea De aquí Simplemente vamos a continuar Y llegamos A la granjita De melones Y calabazas Automática Bueno no automática No manual Más bien Esta granjita Que también Si le saqué provecho Todavía no tengo Granja automática De esto Pero próximamente La voy a hacer Más bien Más bien Las calabazas Son para Los bloques De iluminación Que les comenté Y para atrever Un poco Los melones Igual Para usarlos De algunos De bloques No movibles En alguna granja Y para Una que otra Decoración Poner Melones A lo random Por ahí Pero No lo uso mucho Pero ahí está Y se va a quedar Porque está bonita Y ya Un generador De cobblestone O de stone Funciona pues Nada más picando así Pueden ver Y pues aquí se va Guardando todo Una granja muy sencillita Pero que en su En un inicio Si me Si me ayudó bastante Para craftear pistones Dispensadores Observers Todo ese tipo de cosas Que ocupa Ocupa cobblestone Después seguimos Por el caminito Y llegamos a Una granja También muy reciente Que me he construido Que es la granja De caña de azúcar Esta granja El diseño Es de tangote Tiene pérdidas Si tiene sus pérdidas Como pueden ver por aquí Pero no es la gran cosa Todas las granjas Tienen pérdidas Y Y es normal O sea Pero me gustó Por el concepto Original que tiene No como las típicas De observer Y tal Muy chiquitas Esta es como A mi me gustan más Así compactas Pero que si produzcan Bastante Y luego Más que nada Es modulable O sea La puedes hacer Hacia arriba Tanto como tú quieras O hacia un lado Yo de este tamaño La voy a dejar tal vez Porque no es la La definitiva Es una Por mientras Me sirve para tradear Para que los tradeos Las estoy guardando Y pues hasta ahorita Me ha generado un cofre Y esto de aquí No es muy rápida Ya digo Pero me va sirviendo Es más rápida Que las de observer Si También utilizo observer Pero no No como las otras En sí Es para cambiarle ¿Saben? Por aquí Un cultivo de patatas Puras patatas Este si Si lo voy a usar mucho Porque a lo mejor Va a ser mi comida futura Cuando se me acabe Lo de ahí A lo mejor me paso A las patatas O no sé Pero igual No solamente por decoración Sino también funcional Y aquí se va a quedar Me falta uno de zanahorias Que lo voy a hacer Creo que por aquel lado Debo de ir llenando Aquellas zonas Y se me hace que el de zanahorias Y lo voy a hacer por aquel lado Entonces seguimos por aquí Por el caminito Que está pendiente de hacer Y llegamos Al reproductor de aldeanos Un reproductor de aldeanos Pues no hay diseño propio Pero pues funciona También como granja de hierro Y Bueno Es un desastre en sí Pero es el que me funcionó Este si está decorado Como pueden ver Y Si me Si me funciona Es muy sencillo Simplemente Un cultivo Metes un granjero Le pones un composter Tapas el composter Y pones cuatro camas Metes otro aldeano Y ya Empiezan a hacer sus cosas Y le posee a este aldeano Acá con la cama Para que Estos Bueno Los chiquitos quieran ir con él O quieran ir a la cama Y se terminen cayendo ahí Y que si funciona Estos se generan Porque hay muchos Aldeanos aquí A lo mejor los chiquitos No se quisieron caer Y se quedan aquí Y pues aparece El 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 gol Lo spawnean simplemente Por Porque quieren protección Y se genera allá abajo Porque a lo mejor Hay unos dos bloques De aire Y pues ahí se generan Todo eso está quitado Porque brincan y tal Pero ya los aldeanos Que quería Ya Ya me salieron Que se los voy a postar Ahorita mismo El almacenamiento De los aldeanos Lo tengo tal que aquí Como pueden ver Tengo bastantes Bastantes aldeanos Por lo cual no podría hacer Otras dos de esas granjas Con estos que están aquí Pero Ahí los voy a ir dejando Porque el próximo proyecto Es hacer también El reproductor de No El El trading hall El sistema de tradiagos Con aldeanos Aquí tengo otro aldeano Que me tradió un pico muy bueno Y rompibilidad 3 Y pues al igual 4 de hierro Por un esmeralda Aquí lo tengo guardado Con su mesa de trabajo Para que se desbloquee Y como quien dice Ya le dimos la vuelta Ahora me voy a pasar por aquí Para mostrar la granja de slimes Bueno la granja de slimes Se encuentra Aquí está el spawn Donde empezamos el video Pues hasta aquí Muy cerquitas Como pueden ver Aquí está tal cual La bajada Es una granja muy sencilla No esperen que Que sea la La gran cosa Simplemente es una granja de slimes Con las que empiezas Y ya es todo Son 3.000 de slimes Como pueden ver 1 2 Y 3 Y tiene 2 pisos Esta granja tiene 2 pisos Como pueden ver Y 2 golems Simplemente aquí abajo Hay vagonetas Aquí están los cofres Acá igual Vagoneta con tolva Y aquí está el cofre ¿Cuánto lleva a producir? Pues poquito O sea no produce tanto Pero me basta Para las mini granjas Que se hace uno al principio Con los pistoles pegajosos O sea todavía no ocupo Bloques de slimes En cantidades industriales Y por el momento Me basta Es provisional Claramente Pero ahí está O sea Una granja pequeñita Que la recomiendo hacer Simplemente para empezar Mientras se van haciendo De cosas Para hacer las granjas Pero Pues quiero comentar Un par de cositas Primero que nada Pues tuve mucha suerte Con esta Esta sí no la escogí Fue aleatoria Simplemente quería Aparecer en unas plains Y en las plains Hacer el rancho Que les comento Que ahorita Voy a hablar de eso Y tuve suerte Y tuve suerte De encontrar Esa villa Ahí Y de ahí Aquí a los primeros Aldeanos Para llevarlos Ahí Y que se empezaran A reproducir También para llevarlos Hasta acá Muy sencillo Muy cortito El camino Los movía con barcos Y con raíles Una villa Bueno sí La villa por ahí Ya está vacía Obviamente le quité Casi todo Pero en un futuro Lo que planeo Es reconstruirla O sea Hacerle un muro Bordearla toda Y meterle aldeanos Mesos de trabajo Golems Etcétera Bueno Por este lado De acá Se planea Hacer unas futuras Mob farms Aprovechando Este lago Que está aquí Planeo hacer Unas cuatro Mob farms Que estén aquí No van a estar Dentro de spawn chunk O tal vez sí Pero no va a importar Tanto Porque las entidades Las manejan Cuando las prendas Cuando están Encendidas o apagadas Así que Por ahí tendré Unas mob farms Aprovechando El lago que está ahí Ok Proyectos futuros Que quiero hacer Después Pues por aquí Todo se va a quedar igual Por el momento Estos sí son Spawnchung Spawnchung No los quiero No los quiero saturar De granjas Simplemente quiero tener Esa de ahí Por el momento Porque si es verdad Que esta versión No va muy bien De rendimiento Y la verdad No quiero No quiero Estroper mi modo de juego Simplemente por meterle Muchas granjas Aquí ya puedo construir Lo que quiera Pero aquí es donde les digo Que a lo mejor va a estar La granja de zanahorias Tal vez por aquí la haga Granja manual Como un cultivo simplemente Entonces lo que les quiero mostrar Es lo que El proyecto que continúa Lo que es el rancho en sí Bueno primero me quise Venir a dormir Porque Porque de noche Es un desastre Casi no tengo nada iluminado Y spawnen muchos bichos Y no me dejan hablar Ni explicar Y me acaban destruyendo todo Bueno Rancho Viva Va a empezar Cuando Este Como explicarlo Cuando empieza a ser La llanura Del rancho en sí A ver Ese me mata Este creeper Que me pone nervioso Y no me debes explicar Muy bien Ahí está Bueno el rancho Lo que le llamo rancho El nombre del mundo Y el objetivo De este survival Va a estar aquí Si ven esa línea Ese corte Que continúa aquí Ok Continúa por aquí Y aquí está otro corte Ok Bueno De este corte para acá Hacia adentro Se podría decir Se va a quedar igual Tal cual Aquí va a ir bajando Como quien dice La montaña La pequeña montaña Esta La lomita esta Y todo esto de aquí Va a estar aplanado Va a ser un llano totalmente Antes Para los jugadores De Minecraft Tiene contigo Los spawns Era como una regla Del técnico Aplanarlos Dejarlos todos planitos Como tengo ahí Pues imagínense todo Y si era agua O así Rellenarlo Y dejarlo todo plano Se podría hacer Yo lo podría hacer No es tanto lo que tengo que quitar Pero no me gusta eso Prefiero acondicionar Lo que ya está hecho En este caso Si se ve muy raro Que ahí haya una llanura No Que aquí hay una pequeña llanura Y hay una pequeña montaña Pero todo se va a condicionar Con la decoración O sea Por el momento Es por comodidad Para construir las mini granjas Como esa Como aquella Como aquella Ya después Todo se va a modificar Aquí va a haber caminos Va a haber decoraciones Va a haber mini casas O sea Como lo tengo planeado Va a ser muy diferente A lo que se ve De un su lugar técnico Y el rancho en sí Si se va a hacer En una llanura Y la llanura Va a estar aquí De esa línea Va a partir hacia allá ¿Qué tanto hacia allá? Hasta donde se llega A ver el agua Si se fijan Que se llega a ver algo ahí Pues todo esto Por donde voy a caminar A continuación Va a estar aplanado Altura 64 me parece No sé si en la 65 O en la 64 Pero va a estar aplanado En una de esas alturas Ahorita estamos en la 67 Por lo cual Hay que quitar unas 3, 4 capas Afortunadamente Es planes Todo es planes Es pura tierra Una que otra parte Va a tener Roca Como por ejemplo aquí Aquí se me hace Que vamos a encontrar Un poco de roca Como por ejemplo esto Pero para ese entonces Para empezar ese proyecto Ya debo de tener Mínimo Uno o dos Bicón Así que toda la falta Todavía en el Nether No tengo nada Simplemente he ido Por un poco de cuarzo Para los Observer Y arena de almas Y tantán No he encontrado Fortaleza ni nada Y entonces Todo lo que se vaya A llamar el rancho Va a estar aplanado Desde Esa antorcha Que se mira ahí Tracen una línea Recta Que vendría dando Como a ese árbol de ahí Siguiendo la diagonal Aquí donde está la vaca Como hasta ahí Y de La granja de pollos Más o menos Una diagonal Hasta Hasta ese conjunto De flores O sea Todo esto Va a estar aplanado Y aquí Quiero que sea El lago Que tiene mi rancho Es como un lago Que quiero dejarlo natural Obviamente esto de aquí Me parece horrible Como se generó Pero lo voy a condicionar Para que sea el lago De mi rancho Donde vienen a tomar agua Las vacas Y ese tipo de cosas Para quien sea de rancho Me va a Más o menos Entender Y pues es todo Gente una vista Muy bonita Que va a tener Mi casa Principal Esa no va a ser Mi casa principal Eso de allá Es otra aldea Quiero aclarar La casa principal Va a estar Arriba de esa montaña Yo quiero ver el rancho Desde arriba Quiero despertarme Bajar Por una escalera Que voy a hacer ahí En forma de caracol Muy padre Incrustar en la montaña Bajar Y quiero que mi rancho Tenga cuatro entradas Una por aquí Otra por aquel lado Otra por allá Y otra que comunique al lago Un puentecito a lo mejor O algo Que dé salida hacia allá Va a estar bardeado Casi todo Si va a estar bardeado No se que No se como lo voy a hacer Para hacerle a barda Porque No tengo diseño ni nada Pero Pero si va a estar bardeado Entonces Lo que esté adentro Ahí se va a quedar Las vacas van a andar libres Se podría decir Entre comillas Y Y mi casa principal Va a estar allá arriba Aquí adentro También voy a tener Una casa del rancho Como de visitantes Pero ya lo van a ir viendo Para que les explico tanto Poco a poco Voy a ir tomando forma Este survival Bueno gente Yo ya me despido por aquí La verdad No se que también Haya salido el video No se que tan Bien explique Después de tantos años Sin regresar aquí Simplemente quise aprovechar De que me dieron ganas De volver a jugar a minecraft Quedarme un mundo La estaba pasando bien Al principio no quería grabar nada Dije este mundo va a ser para mi Pero En cierta parte Quería compartir Lo que vaya haciendo Porque se que ya tengo Como un pequeño Como decirlo Un pequeño patrimonio Formado Que es este canal Que ya tiene Casi 5 mil suscriptores Tenía cuando lo dejé Que en aquel entonces Hubiera ido subiendo Ahorita tendría no se cuantos Pero bueno Las cosas pasan Y no hablemos del pasado Mejor hay que Hay que seguir Y quise aprovechar De que todavía tengo Mi canal un poco crecido Todavía hay gente Que me sigue Gente que por ahí Me extraña Entonces Dije bueno Vamos a compartirles Este pequeño contenido Que se que lo hago No lo hago bien Pero se que tampoco No lo hago tan mal Entonces Algo de conocimiento Tengo del De este juego Entonces quiero compartirles Eso Simplemente Mostrarles mi mundo No en plan Presumirles Porque pues no No esperen Grandes construcciones De este De este survival No esperen Supergranja No esperen La mayor granja De hierro La mayor granja De slimes La supergranja De oro No Simplemente van a ser Granjas que yo Considere hacer En el cual No No me quiten Tanto tiempo de vida Y a la vez Que produzcan E impresionen un poco Saben O sea Simplemente un survival Normal de otro chico Más Pero A mi modo Ok Entonces esto es todo Me despido gente Espero que les vaya gustando Esta serie Cada semana la estaré subiendo Conforme vaya avanzando Ya sea que haga una construcción Una decoración Una granja Dos Lo que sea Va a ser un world tour resumido Voy a explicar lo que ya hay Y lo nuevo Como funciona Y ya está Ok Muchas gracias Para quien guste Seguirme en twitter Aquí está aquí abajo En la descripción Suscríbanse Si es que no lo están Tengo mi serie de top 5 Para aquellos que Que les interesen Algunas granjitas Y pues a ver Que voy subiendo La verdad ni sé Pero muchas gracias Por ver este video Y que tengan un buen día gente Hasta luego ¡Suscríbanse! 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 ¡Suscríbanse!